Mucha atención a las 6 con 24 minutos, el Secretario de Seguridad Interino, porque ahí lo cambian a cada rato de Estados Unidos, llegará a Honduras hoy, obvio, viene a trementarse con el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Así es, el Secretario de Seguridad Nacional Interino de los Estados Unidos, Charles Wolf, llegará al país este día para sostener encuentros con altas autoridades del Poder Ejecutivo. Él está a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional y usualmente ha viajado a Centroamérica para debatir con los funcionarios de las naciones los temas competentes al área de aduanas, migración y seguridad fronteriza.